¿Qué es la tecnología de videojuegos? Que permite que un mismo juego que has creado para iPhone o para PC pues que te sirva para otras plataformas como PSP, bueno, iPhone, PC, PSP y además sea fácilmente expandible a las nuevas plataformas que aparezcan en el mercado como Android, Vita, etc. Bueno, eso es todo y me alegro de estar mucho aquí participando de esta experiencia de emprendedurismo.